Ahí van los de México, listos para el partido de hoy, México contra Uruguay Ellos venían en el camioncito y me venían diciendo cosas raza, mugres uruguayos Ahí va Santi ¡Santi! ¡Santi! ¡Saludos a México! ¡Eh! ¡Te quiero más que nunca Santi! ¡Muy bien! A ver, acá, acá tenemos a los mexicanos, ¡saludos! ¡Sí! ¡Viva México! Pobrecilla Diana Ni te cantan los niños mexicanos ¿Eh? Ni los niños mexicanos se apoyan Dijeron, ¿vivo México? ¿No escuchaste? ¿No escuchaste? Pero digan duro Es que no son de Monterrey, ahorita que se encuentran en Monterregio A ver, decías Diego ¡México! 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 A ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¡La Colombia, hijueputa! ¡Ay, eso que bye! Tiene problemas con Colombia Por eso trae su jersey de Colombia ¡Pobrecilla! ¡México! ¡México! ¡P***! ¡México!